Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios y les donare 1000 de Rubux Hey que tal amigos de Youtube, si, el dia de hoy estamos aqui en un video muy salido de lo normal, lo van a notar en todo el video Debido a que chicos, como pueden ver en la primera pagina de Roblox, en el top numero 1 de juegos mas populares Esta este juego que dice Free Robux, se llama Free Robux y tiene 296 mil personas jugando Obviamente yo puedo apostar de que el 100% mas, no se la verdad 80% no se no se cuanto tenga, son bots Simplemente ya saben, ustedes a lo mejor les haya tocado que se meten a Roblox Y en los tops estan juegos como este que en esta ocasión esta Y pues te metes y realmente no hay nadie, son puros bots Lo hacen hackers para que la gente se meta y pues los hackean, hackean a la gente En casos de que el dia de hoy vamos a entrar al juego es y vamos a ver que pasa obviamente con todas las percusiones posibles Y espero que les guste mucho Ya saben chicos que esto lo estoy haciendo super rapido tal vez y si me equivoque lo voy a dejar asi Porque no me puedo arriesgar y no puedo estar perdiendo el tiempo Porque esto no tarda ni 20, 30 minutos en que lo borren La verdad si es que ya lo borraron, espero que no Pero chicos pues vamos a hacer este video, espero que les guste mucho Y si quieren mas videos como este o videos pues asi raro, random Que la verdad me apetecía grabarlo y sobre todo que esta, yo no me he metido y vamos a ver que es lo que tiene este juego Esta interesante, no esta interesante y quiero ver sus comentarios Asi que vamos a comenzar con este video sin antes comentarles chicos de que estamos haciendo una dinamica aqui en el canal En la cual pues ustedes vamos a ver, voy a dar un ejemplo con este video Si ustedes dejan su like, se suscriben y activan las notificaciones, super importante Y se van a los comentarios y comentan su nombre de Roblox Yo les voy a estar mandando Robux chicos como ellos Este es un ejemplo, yo me voy a estar metiendo y les voy a estar mandando a todos Robux Simplemente les encargo y que se unan a mi grupo de Android Facito Followers El cual esta en Roblox y tiene mas de medio millon de personas El caso es de que yo tengo bastantes Robux, casi he estado dando bastante chicos Esto ya les rellene el grupo varias veces Y pues pueden ver de que hoy tengo 5700 que ahorita van a entrar mas Robux debido a que tardan unas horas Metes tu los Robux y tarda 72 horas en entrar al grupo Entonces chicos, pues yo les voy a estar mandando Robux a todos los que esten haciendo estos pasos Como les digo solamente dejen su like, suscribanse y activen las notificaciones Simplemente tienen que hacer esto Pueden ganar, o sea, eso es lo que les quería comentar Lo interesante de esto es de que tu al hacer estos pasos puedes ganar Es muy sencillo, muy sencillo Como pueden ver la verdad me equivoco un poco, estoy nervioso No quiero que borren el juego Y pues nada Ya saben dejen su like Vamos por bastantes likes En el video anterior llegamos a 28 mil likes Esta meta vamos a tratar de superarla Y también quería comentarles chicos De que en la descripción van a tener el link de NimoTV El cual los invito Es otro sorteo que quiero hacer ahorita mismo y anunciárselos Vayan a Nimo, lo tienen en la descripción, le dan click Y bueno chicos, vamos a comenzar con este video Y pues nada Ya saben, vamos a La verdad estoy super nervioso No se que nos vaya a traer este juego Y chicos, se va a poner bastante bueno Bastante bueno Ya saben que regularmente Lo mas probable es de que este juego Lo que intentes es de que si quieres Robux Que te va a dar un Que pongas tu nombre o algo así Así que vamos a ver Vamos a ver que pasa Antes que nada chicos Yo se que muchos de ustedes Han estado buscando Que como conseguir Robux Como esto, como lo otro Les quería recomendar una revista chicos La cual van a tener en la descripción De como conseguir Robux Tips y todo eso Les ha servido a muchísima gente Incluso el artículo que les voy a pasar Que va a estar en la descripción Visitenlo Tiene 408 mil visitas O sea, muchísima gente lo ha visto Al igual que también esta página Tiene promo codes Los cuales tu pones promo codes Aquí en el signo de búsqueda Lo buscas Y también esta De como Los promo codes Que estan ahorita En enero 2020 Que va a ser el proximo video Pero si ustedes los quieren ir a canjear Pues ahí los pueden ir a ver La verdad Bastante buena la pagina Bueno gente Ya entre por aca Perdonen de que me embromee un poco Pero todavía esta el juego Todavía esta el juego Bueno La verdad Esta loco Esta muy crazy Estos se ven bastante bots Estas personas Y estan hablando ingles Why are kai and yani I am going What the fuck Yo creo que Bueno La man La chica Mala chica Hola Creo que esta suscriptora Se metió porque me vio que me metí El caso chicos Estamos aquí Y bueno Dice Robux don't have Bueno Raishin Que es esto Quieres Comprar camiseta eliminator Por 19 No What the fuck Que clase de cosa es esta No manches Que pedo Aquí hay gente Mira hay Robux Aquí tirados Pero Bueno Este juego Que tiene 300 mil personas Y no se que A lo mejor Tengo un easter egg Por aca Una puerta secreta Que te mande a otra dimensión Que creo que es lo mas probable O simplemente Es un juego troll Que esta intentando O se le promete Free Robux Osea dice Free Robux Promete Robux Y no da Robux Osea What the fuck Vamos a ver Que estan diciendo Por aca Dice Soy sub Vamos a ponerle Hola Gente A ver Vamos a ver Que esta pasando Raza Que esta pasando Nike Soy sub Android Hola Si Estan entrando Este es un juego Es una estafa Le voy a poner Es Una Estafa Si les piden La contraseña No Pasen Sus Datos Es muy importante Chicos También En si Osea Dice Este es un video Muy famoso Osea Es un 300 mil personas Estan jugando Ahorita mismo Seguramente La mayoría Sean bots Como les digo Seguramente Ya no Osea Ahorita mismo Cuando estoy diciendo Esto a lo mejor Y el video Osea Si ustedes se meten A Roblox A lo mejor El juego Ya esta borrado Regularmente Duran como 10 15 minutos Y si Si ustedes han visto En grupos Sobre todo De Roblox Y todo eso Hay muchas personas Spameando Que son bots Todos esos Están jugando Ahorita mismo En esto Hola perro Soy hacker What the fuck El saca cacas Aquí esta el saca cacas Que pedo El saca cacas Para los que no aceptan Que es cacas Es En latinoamerica Se dice A la popo A ver Que rollo cacas Que rollo cacas Que rollo cacas Vamos a ver Los cacas Los voy a hackear Los quiere hackear Los quiere hackear Los cacas Le voy a decir Dame Roblox Perro Le voy a decir Dame Dame Roblox Dame Roblox A ver Vamos a ver Si Si esa caca Se la viene No le pidas A ver Vamos a ver Vamos a ver Sale pues Dice Sale pues A ver Déjate agrego Loco Déjate agrego Loco Déjate agrego Loco A ver Mándame Soli Le voy a decir Mándame Soli Si Tú Dice Quieren Roblox Soy hacker Dice ¿Me das algo En Adobe? Madre mía El saca caca Según es hacker Pero yo Hay que saber Que rollo Amigos Vamos a ver A ver A ver Si ya me mandó La solicitud A ver Solicitudes Mira Está toda Esa Suscriptora Están jugando Conmigo Creo El perrito No me la ha mandado Solicitudes Tengo medio millón De solicitudes Chicos Vayan Vayan Mándenme Solicitudes Los voy a estar Agregando A ver Acá Está El saca A ver Aceptar A ver El Saca Aquí está En un juego Dice A ver Vamos a ver Si le llega El mensaje Estaba jugando A juego De Robux Ven Aquí está Ya lo encontré Hola Dame Robux Le escribo así Gente No crean Que por qué No Porque ya saben Que si escribes Eso en Robux Te lo banean Por eso lo escribo mal Pero él lo va a entender Robux Ah si se puede escribir Dame 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 Ahora me toca pedir Robux Pa que quieres Que te valga Que te Que te valga Que te valga Es mi pedo No Te voy a Hackear Te voy a Hackear 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 Escribe bien Loco Escribe bien Escribe bien Escribe bien Ahí está Este va a Está más Loco Que una chiva Hackear Hackearse Eso loco ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? ¿Né tal? Les juro ¿Cuánto falso? Te voy a hacer Perro Langaro Hey Un tiro ¿Qué? Un tiro ¿Qué? Chicos A ver Vamos a ver Dice Te voy a hacer Perro Langaro ¿Dónde vives? Con tu jefa Perro Gente Estamos agarrando Mucho Chistos El sacacaca Es camarada Camarada Ahí nomás Se está poniendo Chacaloso Pero Pues este video Ha sido muy random Un poco extraño Y sobre todo Pues un poco gracioso Con el sacacacas Ustedes comenten ¿Les cayó bien el sacacacas? ¿Les cayó mal? ¿Lo traté feo? ¿Lo traté bien? Comentenme chicos Y pues ya saben En la descripción Van a tener La página En la cual Te enseña Tip de Robux También tiene Los promo codes Nuevos que acaban de salir Que los voy a traer En el próximo video Si lo quieren ir a ver Los invito por allá Ya saben que esa página Es patrocinadora del canal Por si dicen Android la promocionas mucho Y no sé que Chicos Esa página nos está ayudando A comprar Robux Si ustedes ven Que estoy regalando Bastantes Robux Que regalo 5 mil Cada semana Y así Es por esa página Así que vayanla a apoyar Vayan a visitarla Y sobre todo Vayan ahí a los comentarios Y comenten su nombre De Robux En los artículos Ya que esa página Está haciendo sorteos A las personas que vayan Y lean los artículos Y comenten sus artículos Así que vayan Y comentenles Que les gustaría Que estuviera subiendo A la página Y le agregan Obviamente también Su nombre de Robux Otra cosita Chicos Síganme en Nimo Ahí lo tienen en la descripción Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima chicos Bye bye Y pues nos despedimos Gracias Mil Robux No quieres más No sé qué ponerle Dígame qué ponerle Esa caca Que ya me caíste Te voy a romper Te voy a romper Te voy a romper 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 La 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 En efectivo Te voy a romper Te voy a romper La Te voy a romper A vos Te voy a romper A vos Tias carnal Carnal Eh no puede escribir Carnal Es malo O qué Hostias Bueno chicos Bye Bye Gracias por ver el video.